Música Tine, bailar y conocer diferentes culturas Es el 28 de septiembre de 1979 Tiene 22 años y es estudiante Cartagena se llenó de reinas con el arribo de las 25 aspirantes a señorita Colombia Las candidatas hicieron un desfile a las afueras de la gobernación de Bolívar Antes de ser recibidas por el gobernador Juan Carlos Cosaí Tiene 21 años y usa sexto semestre de medicina En medio de la pasarela fueron aplaudidas y asediadas por invitados especiales y comitivas que se encontraban en el lugar Música Ya en el Salón Amarillo de la Gobernación Las candidatas recibieron la bienvenida oficial Acompañada de un obsequio en filigrán Música Después del desfile se trasladaron al Parque Bolívar Donde hicieron una ofrenda floral al Libertador Con la cual terminó la agenda real de su primer día en Cartagena Fantástico, estoy muy contenta porque además esperaba este día y por ser la anfitriona mucho más La gente me recibió con muchos aplausos, no, estoy muy contenta Como decía anteriormente que está sudando, que está despelucado, que tiene una pestaña aquí y una pestaña acá No importa, la gente lo hace sentir a uno divino Porque esa forma de ser es lo que llega a nuestros corazones y por eso estamos aquí Porque queremos amar al resto del país Muchas gracias